Hoy es viernes 23 de julio del año 2021. ¿Tú con quién vives? Vivo en casa de mi abuelo que falleció el año pasado, que fue para mi figura paterna por mucho tiempo. ¿Cómo se llama? Porque tú tienes dos abuelos. Correcto. Se llama Alberto Juan Torres. El mero nombre, Alberto. Alberto Torres. Listo. ¿Con quién más vives ahí? Con mi mamá, María Torres. Y con mi hijo. ¿Cómo llama tu hijo? Karim con K y con M al último. ¿Cuántos años tiene Karim? Karim tiene cuatro. Bueno, ¿quién es libanés en la familia? De la sangre, mi papá. De los Raidi. Bueno, sí, claro. Pero sí, mi papá, Abelardo. Mi papá es libanés. Ahora, ¿usted cómo supo? Es que yo soy adivino. Bueno, pues yo me imagino que a lo mejor por el apellido, ¿no? Exacto, pues el apellido. Claro. Bueno. Y poca gente. O sea, mucha gente sí a veces lo saca, pero hay mucha que sí me dice, ¿y ese apellido dónde lo adoptaste? Y yo le iba a decir, ¡ah, de verdad! Bueno. ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué estás dispuesta a cambiar hoy? ¡Uf! ¡Uy! Le tengo, pero una lista buena. Saque la lista. Bueno, vaya, este, inicialmente, cuando fallece el año pasado, mi abuelo, yo comencé con unos ataques de ansiedad muy intensos al grado que terminé en el hospital, pensando que obviamente por cuestiones de pandemia me había dado COVID. Este, me hice muchos estudios a raíz de eso, los que nunca me había hecho en mi vida, me los hice ahora cuando comencé con los ataques de ansiedad. Un internista me diagnosticó con ansiedad, depresión y fobia. Este, no, por tres días nada, bueno, no es cierto, no fueron tres días, fueron en tres ocasiones más bien. También tuve que ir al medicamento que se llama cloroxepam, porque no estaba durmiendo, o sea, eran muy, muy fuertes mis ataques de ansiedad. Y, y me daban, pues nada más me tomaba, era un pedacito chiquitico, chiquitico, para que me pudiera ir, relajar. Entonces, bueno, es la ansiedad. Eh, cuando me asusto, o sea, cuando me paso un susto muy fuerte, o cuando me estreso mucho, cuestiones así, este, se me da la respiración. O sea, siento que, que no puedo respirar, y eso me acaba de pasar hace como dos semanas, que precisamente uno de mis perros, se estaba peleando con otro de mis perros, y en el momento de como que separarlos, como que esa adrenalina, ese estrés, que ya cuando pasó eso, sentía que ya, o sea, uf, no, horrible, que no podía respirar, no sentía que me llegaba el aire a los pulmones. Este, claustrofobia, desde muy chiquita, tenía, me acuerdo que era un problemón, que mis papás me pudieran meter a un ascensor. Mis papás, espere, espere, que usted dijo una cosa que me quedó sonando. Mis papás, usted cuántos papás tiene? Pues mi papá y mi mamá. Eso, apenas tiene un papá, lo otro es una mamá. Papás en plural significa que tiene más de un papá, y eso no es cierto. Ok. ¿Y por qué hago, por qué recalco eso? Porque están aprobando la unión gay. Quieren aprobar, ojalá que no, la adopción gay. Entonces el niño podrá decir en la escuela en un futuro, mis papás se llaman Roberto y Carlos, porque tiene dos. Entonces mejor corregamos desde ya el error. Mi papá y mi mamá. Ok. Porque es que yo siendo mujer, mamá, a mí no me gustaría que me mencione en la calle como yo si fuera un papá más. Porque no decimos entonces mis mamás, y su papá se tiene que aguantar el varillazo porque lleva diez años diciendo mis papás. Bueno, y quedó corregido, pero eso es algo semántico. Claustrofobia, ahora sí. Volvamos a ese punto. Ok. Bueno, mi papá y mi mamá sufrían mucho. Claro, sufrían mucho conmigo en esa cuestión de cuando nosotros en Venezuela vivíamos en un edificio, en un quinto piso, y yo normalmente tendría que siempre usar lo que vienen siendo las escaleras o en los centros comerciales, en aeropuertos. O sea, era casi imposible que me metieran a mí en un ascensor. Sí llegué a quedarme atorada en un par de ocasiones en ascensores, inventaba como que mucho la desesperación y eso, de que me faltara como el aire, ¿no? Este, a raíz también de que fallece mi abuelo, se me empezó a crear como este escenario de pánico y de claustrofobia nuevamente en lo que vienen siendo los aviones. Yo he viajado, o sea, me he montado anteriormente y he viajado muchas veces sola y todo. Nunca había tenido problema con los aviones, con la turbulencia ni nada. Y hoy en día, este, ya nada más de pensar que incluso tengo ahorita un viaje en dos semanas, de nada más de pensar en que ya me tengo que montar en un avión, eso me empieza a sudar las manos, un correntazo así de, como de energía en la espalda. Ay, no, es muy feo. Y me sigo obviamente subiendo en el avión, pero me da de noche. Sé que, pues, y obviamente no me gusta porque en mayo viajé, este, me tocó viajar sola con mi hijo. ¡Sola con mi hijo! ¡Sola con mi hijo! Espera un momento, digo que usted te dice cosas que usted piensa que yo no las capto en el aire. ¿Cómo así que sola con mi hijo? El diccionario español de la Real Academia Maduro de la Lengua, muy claro dice que mientras una persona esté acompañada, no está sola. Y usted estaba acompañada con su hijo. Ok, bueno, íbamos viajando, mi hijo fui yo, este, y, y claro, yo no le quiero brindar esa que vea mi hijo, la inseguridad de mamá, ¿no? Entonces, yo agarré mis aceites, mis cosas, o sea, yo haciendo mi propia terapia tranquila, ya leíste sobre lo de las turbulencias, qué es lo que va a pasar, no sé qué. Y bueno, sobreviví el vuelo, este, y así, ¿no? Cuando hice escala fue donde me encontré en el aeropuerto con mi papá, después de, teníamos ahora sin vernos casi año y medio, este, y de ahí ya viajamos todos juntos. Y de regreso, este, igual, ¿no? O sea, la ansiedad, el nervio de, de la cuestión del avión. Y ahorita también me pasa lo mismo que quiero, es algo que quiero ya aniquilar, sobre todo lo que es, eh, la ansiedad. Y eso del avión me tiene, bueno. ¿Todo lo quitamos? ¿Todo o dejamos un poquito de recuerdo? No, 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 ¿para qué quiero yo esos recuerdos? Estamos de acuerdo, quitemos todo eso. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Este, cuando me operaron en, en marzo, a finales de marzo me operaron de la nariz, por, no cuestión estética, sino más bien funcional, tenía el tabique desviado y tenía unos pólipos que me, que me requitaron. Eh, obviamente ahorita sí respiró mucho mejor porque casi no me entraba aire por la nariz y eso me pasaba anteriormente, cuando estaba muy cansada o, o por las noches me congestionaba mucho y me costaba mucho trabajo. Pero eso ya no, usted está hablando en ABA, era, fue. Entonces, ¿qué vamos a cambiar algo que estaba? No, no, pero a lo que voy es nada más platicándole una secuela y ahorita, hoy en día, por ejemplo, estoy viendo que me está regresando otra vez ese problema, en las noches otra vez me empiezo nuevamente a congestionar o igual si estoy muy cansada, este, otra vez no estoy pudiendo respirar bien por la nariz. Listo. Este. Mmm. Depresión, eh, voy a decir que siento que sí, tengo días que me siento un poco depresiva, este, pero no, no es como por ejemplo como con la ansiedad, que sí es algo que es más recurrente, que obviamente quiero igual, o sea, yo por mí todo lo que le estoy diciendo es quitarlo por completo, si lo puse en la lista es porque chao, no que hay recuerditos y que dejarlo ahí, no, no, adiós. Listo. Eh, este, tengo, un, bueno, en los dos pies tengo juanete, pero sobre todo el del pie derecho, tengo el juanete muy marcado. Eso sí es físico, eso ya no es psicológico, no es de la psicología, ya eso es de la cirugía, porque ya es una, una callosidad que hay en el hueso, sobre eso te lo operan y quedas como nueva, y a lo mejor el tipo de zapato que estás usando, lo tienes que cambiar por otro. Ok, sí, porque me llama la atención, porque últimamente me ha estado pasando mucho, que cuando piso sobre todo con el pie derecho, en la planta del pie, este, o sea, están aquí los dedos, y en esta parte de aquí, como que el huesito este de aquí, me empieza a doler mucho, no sé si, bueno, yo creo que también se cuela a raíz del juanete, ¿no?, porque se me está deformando el pie. Sí, eso es, no, pues tampoco es aire que esté deformando el pie, 206 huesos, mire qué cuerpazo es que tiene, y por qué una cosita así allá abajo, se me está deformando el pie, es como esa heredita. Bueno, no, que se me está desalineando, pues la forma de los huesos, me lo está empujando, pues. Listo. Insegura, cuando, es algo curioso que me pasa, porque siento que sí soy una persona segura, hasta cierto punto, pero en el momento que, por ejemplo, me comprometo en una relación, o empiezo ya como que a estar con una pareja, o cuestiones así, me nace una inseguridad muy grande, que es de las otras cosas que digo, bueno, pero ¿por qué? O sea, si cuando estoy sola, o sea, casi puedo decir, siento que soy un pavor real, pero llega el momento que ya me meto en la relación, y, obviamente viene también, porque ya me había platicado conmigo misma, y, sé que viene una secuela, por cuestiones de engaños, en relaciones pasadas, sobre todo con el papá de mi hijo, que yo creo que es una de las que más me ha marcado, pero pues, tengo eso, que cuando entro en las relaciones, se me crea esa inseguridad. Esperate, ¿cómo llame el papá de tu hijo? Se llama Andrés Córdoba. El mero nombre, así Andrés. Ya. ¿Cuánto estuviste con Andrés? Estuvimos cuatro años. Él es de Cali. Listo. Si es que ellos no tienen sangre en las venas, ellos tienen salsa, que también es roja como la sangre, pero es salsa. Así mismo. Y él se dedica a, pues, al chamanismo, es yajecero, ayahuasquero. Es chamán. Sí. Listo. O sea, que tuviste una relación chamánica con él. Sí. Listo. Y un poco conflictos con la familia. Ah, es que eso generalmente ocurre. Pues, no es que sea todos los casos, pero a veces, las personas tienen problemas por el lado de la suegra o el suegro. Así es. Sí, que incluso, eso se me quedó muy grabado. Vi un video suyo, donde alguien también estaba contando una historia de algo de la suegra, y que no sé qué, y usted decía precisamente que, ¿cómo fue que dijo que la suegra, que bueno, que se lo echaba a principio, siempre era echárselo al gocillo, pero para después ya, la no era echado, o sea, para botarlo, ¿no? A la suegra. O sea, tengo mucha inseguridad en la parte sexual. Este, muchísima. No sé por qué, porque, vaya, sí tengo el deseo sexual, y me pasa mucho que ya cuando estoy como que, en el acto sexual, o, o en la, en la parte íntima con una pareja, me he cohibido mucho, y por ese mismo, eh, prohibido, tiendo a veces a no lubricar, o sea, porque me estresó mucho, tú como que mi cabeza se bombardea. tu organismo no está preparando para eso, porque no estás con una pareja. Usted dijo con una pareja, pero yo no se lo creí. Ahora le dice, ¿por qué no me creyó? ¿Cómo va a ser una pareja, si hace poquito lo conoces? ¿Cómo va a ser una pareja, si en algunas cosas no entienden? Y en español, de Venezuela, parejo es algo que está uniforme, en algún sentido. Por lo tanto, estabas teniendo unas relaciones ocasionales, con alguien ocasional, y tu organismo no estaba preparado para eso. Amén. Así mismo, es verdad. Este, ¿dónde me quedé? Aquí, cuando estaba chiquita, que vivía en Venezuela, llegué a sentir mucho rechazo, por la parte de abuela paterna, que se llama Teresa. Sentí rechazo de parte de la abuela, y de cierta manera, también como que mis primos. Pero hoy en día, puedo entender un poquito más, porque yo fui la nieta más pequeña, de la parte de mi papá, y ya estaban todos muy grandes. Espérate, que no he escrito el nombre de la abuela. ¿Cómo es que llama? Teresa. Teresa. Listo. Ya lo escribí. Perfecto. Entonces, siempre tenían como que se sentaban todos en la mesa a conversar, y a mí siempre me echaban para un lado, pero yo era por, o sea, yo, casi todos son 15 años mayor que yo, una cuestión así, y pues obviamente yo chiquita, y ellos se ponían a, a conversar de otras cosas. Claro, eran temas distintos. siempre era un lado. Sí, pero siempre era el cuento de, ah, es que estamos hablando cosas de adultos, y no sé qué, y entonces, como que hay que jugar para allá. Entonces, siempre tuve como que fui sintiendo ese rechazo, que lamentablemente hoy en día, de cierta manera, cuando llego a ir a veces a Venezuela, siento un rechazo como en general, como que en toda la parte de Venezuela, ¿no? Pero, pues es por eso. Este, tengo, también por eso fue que me operaron, porque siento una sensación de como si tuviera una pelota aquí de flema atorada en la garganta, que yo creo que es algo que no he dicho a alguien, y que es una emoción que tengo ahí reprimida, ¿no? Este, esto ya se lo dije, bueno, mi inseguridad, sobre todo, soy muy insegura, en la parte de, de mis ojeras, pues hoy en ella también como que genética, pero, hoy me choca cada vez la gente, y el hombre, ay, pero no dormí esta noche, yo no, bruto, lo que pasa es que así es mi genética. Eso. Pero me ha ido, o sea, se me ha ido como que de repente sembrando eso, así como que, ay no, qué fastidio. Y si usted viera como le van a quedar las ojeras, dentro de 58 años, no se imagina como le van a quedar las ojeras, un par de huecos así en ese, en ese cráneo. Uy no, gracias, 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 que, que motivador. Ay, es que es la realidad, usted sabe que eso es verdad, dentro de 58 años solamente van a caer un par de huecos. Entonces, ponesse a sufrir esos 58 años que le faltan, porque el tono de la piel aquí está un poquito distinto, aquí. Tonos de piel distintos, tenemos, mire los labios, es que el tono de piel es distinto aquí, mire aquí, y en fin, no mire más abajo, pero el tono de piel cambia. No, no, no se ponga a sufrir por eso, disfrute de los 58 años que le faltan. Ya. Tengo mucho, no sé, era posible, como problema en, en creer en mi capacidad, o sea, como que a veces que no me siento merecedora de, pues no sé, o sea, del éxito, de lograr mis, mis metas, mis objetivos, crecer económicamente, o sea, no sé por qué de cierta manera me siento como culpable, en el poder, como, crear mayor números en mi cuenta bancaria. Este, me gustaría mucho también cambiar la parte, este, de, de poder ser más disciplinada y organizada. Pero tampoco exagere, eso así como un batallón militar, eso es muy aburridor. Pero, no, es que me pasa mucho que comienzo algo, tengo un proyecto, lo que sea, y ah, sí, voy emocionadísima, súper motivada, y pasa algo, no sé, y me, o sea, soy muy dispersa, es lo que me pasa, esa es la palabra, soy muy dispersa, entonces, ya, pierdo de repente el hilo, y ya no continué, y ya dejé la cosa a mitad de camino, y ya, y así quedó, entonces, me gustaría, por lo menos, no ser tan dispersa, porque, exacto, tampoco quiero ser un régimen militar. Eso. Este, este, sufro, ya no tanto, a raíz también de la operación, pero todavía sigue de insomnio, de insomnio, y por ende, obviamente, también me cuesta mucho trabajo despertarme por la mañana, ¿no? Ah, entonces, es insomnio por la noche, pero, con, con somio en la mañana. Ajá. Ah, eso compensa. Sí, pero prefiero, ser una persona normal y corriente, poder dormir a las horas que deben de ser, para rendir en la mañana, y no ser un búho, que en la noche no pueda hacer nada. No, lo que pasa es que usted tiene el reloj biológico dispuesto para otro país, para otra zona horaria. Ah, bueno. Bueno, entonces, nada, me acaba de decir que me mudo, pues, y es lo que quiero desde hace tiempo. sí, ve, su organismo se lo está pidiendo hace rato. Ya. Listo, ¿qué más? O lo voy a buscar el. La zona horaria a la que tú duermes, a ver a qué países corresponde. Exacto, así mismo. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, leyendo, obviamente lo que me envió usted ayer y todo, este, que no creen en la cuestión de la brujería, y me le eché el cuento, pero, sí tengo ahí yo, este, pues, ni dudas de que, no sé si traiga, que me hayan hecho un embrujo precisamente por cuestiones del papá de, de Karim, eh, que tenía ahí entre su legado de, de gente, que va enseñándoles cuestiones del, del yageo y ayahuasca, como le quiera llamar, había, había una chica en particular que no estaba absolutamente nada de acuerdo y se moría de los celos porque nosotros estábamos juntos y obviamente después porque fuimos papás, bueno, fuimos, no, somos, este, seguimos siendo papá y mamá, este, y, y, no, uf, esa mujer fue una guerra insoportable, e incluso en varias ocasiones, o sea, o sea, me pasaron cosas muy raras, y, y, llegué a tener muchos sueños muy malucos, o sea, muchas cosas así como que soñaba mucho con la Santa Muerte y todas esas cosas. Eso es, no, 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 pero es la misma pelota en la que flotamos en el cosmos. Sí, amigo. Así es. Y bueno, creo que eso es todo. Listo. ¿Quién más ha muerto que te haya querido? Tengo un amigo que por muchos años, o sea, fue como un sub y baja. Nunca fue formal que estuviéramos como novios, pero siempre hubo un que ver ahí. Y yo por un tiempo, de hecho, también me sentí culpable porque en una ocasión, antes de que él falleciera, uno por pendejo, esa es la palabra, se dice como es la cosa. A través de una fiesta, uno se pone a beber y tal, y no sé qué, llegó uno de sus mejores amigos y empezó como que a hablar conmigo, no sé qué. Y bueno, ahí tuvimos nuestro revolcón y obviamente después ahí me, como que después de que pasó todo y la resaca de uno pensando, ay, qué hice y no sé qué tanto. Y al poco tiempo, después él me llamó un día y me dijo, ay, Chiara, tú, este, tú tienes algo que decirme. Y yo por dentro, o sea, muerta de la pena, le dije, no, porque me dijo, ah, no, no. Y ella me dijo que sea honesto, que él se había ido a leer las cartas, este, y que le escribieron a una persona tal cual mi físico, y que esa persona le tenía un mensaje que quedara y que no sé qué tanto. Y yo, bueno, no, no, ahorita no tengo nada que decirte. Y después al poco tiempo fallece, este, de un accidente, él de moto. Y, bueno, fue algo que como nunca se lo dije ni nada, y fue una persona que yo sí quise mucho, este, pues se me quedó como que eso marcado. Yo ya siento que sí, se ya como que las pases con esa parte, o que ya le pedí perdón, ya lo he hablado ahí como con él y todo. Pero, bueno, le cuento eso. De ahí, ¿quién más ha fallecido? Este, bueno, mis abuelos, bueno, mis abuelos y mis abuelas, ya están todos en el cielo, o en el espacio, o donde queran que estén, ahí están. Este, a mi abuela, aparte, materna, nunca la conocí, ella falleció muy joven. Falleció de un paro cardíaco. Y mi abuelo, sí lo conocí de parte paterna, estaba chica, también se llama igual que mi papá, Abelardo. Y mi abuela, ya sé, ella sí le dije, no, Teresa, que es la de Venezuela. Listo, entonces vamos a comenzar a ver qué pasa. ¿Va a ir al baño? Va. Ya fui, o sea, usted me sacó. Uy, que la saqué. Vaya, terminé de hacer lo que le faltó. Yo hago una pausa aquí. Va, va. Bueno, ¿qué me estabas diciendo? Ah, que se me olvida lo más importante, bueno, una de las cosas más importantes, que fumo y quiero ya dejar el cigarrillo. Ah, lo quiere dejar, yo pensé que lo quería retirar. Ah, no, y usted lo quiere dejar, lo dejamos. O sea, retirar, quitarlo. Ah, no, es que en español dejar es una cosa y retirar es otra muy distinta. Bueno, bueno, retirar, lo retiramos. Bueno, entonces vamos a comenzar, ponte cómoda. Ok, déjame poner esto por acá. Ah, lo que quiero ver es, a ver, voy a recorrer esto un poquitico para acá, para poderme acostar y ahí me dice usted. Sí, ahí me ve, a ver, aquí me voy a acostar yo. Eso, que quede más o menos de lado, porque me interesa más ver tu cara que las piernas, o sea, que quedas un poquito de lado. Ah, a ver, dígame usted si ahí ve... Ahí te veo bien, ahí te veo bien. Ok. Pero ¿sabes qué? Gíralo un poquito para que tú quedes un poquitico más para yo ponerme al lado tuyo, porque como yo pongo el cuadrito mío con la imagen a un lado. Otro poquito, otro poquito, para darme más espacio a mí. Ok. Otro poquitico. Eso, muy bien, ahí, ahí. Ya estamos bien. Ok. Bueno, entonces, cierra los ojos. Que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio que ya conoces. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida. ¿Chiquita o grande? ¿Chiquita o grande? ¿Abuelo Alberto o tu mamá? ¿Miedo o enojo? Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que elegiste para pensar, imaginar o sentir. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. era de día o de noche? ¿Qué estaba sucediendo? Cuatro. ¿Con quién estabas? Cinco. Si era de día o de noche. Si estaba sola o con el abuelo Alberto. Ahora voy a contar de uno a cinco y me dices eso que estás imaginando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí estoy con mi abuelo Alberto. Estamos en camino a su rancho. Está cayendo la tarde. No solamente mi abuelo y yo. Mi abuelo está recogiendo unas tunas de unos nopales. Para comérnoslo. Mientras él está hablando con un señor. Un ranchero. Algo pasó con la crota, con la camioneta. El problema. No sé si el caucho, la rueda del carro. No sé si el caucho. O algo de la transmisión. Y él le está limpiando la fruta a la tuna. Yo tengo miedo porque la tuna está llena de espinas. Pero él me está regañando. Y me dice, no te preocupes. Ya la limpié. Mira mi mano. Alberto, voy a aprovechar que estás con la niña para hacerte dos preguntas que acostumbro. ¿Tu nieta es fea o es linda? Hermosa. Pues dígaselo, Alberto. Dígaselo a la niña. Le va a gustar escuchar eso. Y además de hermosa, ¿es inteligente o es tonta? No. No es inteligente. Entonces, Alberto. Es una niña. Dígale también eso a la niña. Alberto, tú conoces a tu nieta mucho más que yo. Lleva tus genes por todo ese cuerpo. Tú sigues viviendo a través de ella. Claro. ¿Qué le aconsejas hoy a tu nieta hermosa? Que no deje de ser tan fuerte y guerrera como siempre lo ha sido. En todo este tiempo que hemos caminado juntos. Yo le he puesto toda esa educación a esos ejemplos. Y yo le he visto en ella. He visto su fuerza. Su valentía. Su dedicación y pasión. Y sobre todo esa gran protección que brinda su familia. Tu nieta me decía que tenía a veces, no siempre, ataques de ansiedad. ¿Qué estaba ocasionando eso en tu nieta hermosa? Sus miedos. Ya que le tenía miedos la niña. No. 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 Va fallar nuevamente. ¿Cómo así Alberto que a fallar nuevamente? Y fue que tu nieta falló alguna vez? No, pero se sintió culpable Cuando estuvo en la relación con Andrés Vea, abuelo, usted y yo sabemos que ya tenía que pasar por eso Si no hubiera pasado por eso Hoy no tendrías a tu nieto Karim La vida sabe cómo hace sus cosas El universo tiene ya sus planes ¿Culpable de qué? Ella no conocía de eso Que así tenía que ser Pero los ataques que le dio la familia Fue lo que ella Pero Le hizo que Después de sentirse culpable Sí Pero Miremos Karim ¿Cómo te parece Tu nieto Tu bisnieto Porque es tu bisnieto Alberto ¿Cómo te parece? Pues espectacular Entonces ese fue el costo que tu nieta pagó Por tener Ese hijo espectacular Eso fue lo que le costó Es que el universo no da las cosas gratis Y si las cosas tienen más valor Pues cobra más por eso Pero ya lo vivió, ya pasó Ya tiene la prenda, ya tiene la joya Explícale eso a tu nieta linda, hermosa Que cierre ya ese capítulo Que debe estar viviendo el pasado que ya pasó Que ya se fue Que vive el presente 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 en español y en inglés Significa Regalo Present Regalo Pero el pasado no significa regalo Es el presente solamente Que cierre ya ese capítulo Que lo tenía abierto Si me decía ¿Para qué? ¿Para qué? Es como ese fruto Que te estabas comiendo ahora con tu nieta Si, yo sé que eso tenía espinas Y tú las limpiaste Entonces ¿Qué gana ahora con decir que el fruto tenía espinas? Si ya lo disfrutó Ya lo saboreó ¿Qué gana con decir que para poder lograr a Karim Tuvo que pasar por un camino de espinas De rocas Si ya lo logró Entonces le quitas eso a tu nieta Todo 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 Completo Total Alberto No le dejes nada Ni siquiera para ser un llavero ¿Qué más le causaba ansiedad o miedo A tu nieta hermosa? Gracias por ver el video. ¿Puedo visualizar? Entonces no hay más, Alberto. ¿Sólo era eso? ¿Qué causa ven ojos, rabias en tu nieta? ¿La traición de los hombres? Pues eso ha ocurrido en la humanidad todo el tiempo. ¿Qué le pasó a Jesús con doce discípulos que él escogió? Oiga, seleccionados por él. Doce. Y miremos si alguno lo traicionó, si alguno le falló. Judas. No, que yo no lo vendí por eso. Que ustedes están diciendo, me dieron menos monedas. Pero tranquilo que le quedan once. ¿Sabe si Pedro lo traicionó? Ah, no, yo no lo conozco. Usted me está confundiendo. Aquí hay gente con barba y con túnica y muchos. No, yo no lo conozco. Y ustedes sabemos que sí lo conocía. Era Pedro. El mentiroso ese. Pero tranquila que le quedan diez. ¿Tú sabes si alguno de esos diez le ayudó a cargar la cruz? Ninguno. Y cuando lo estaba seleccionando, le decían, tranquilo maestro, que vamos a estar con usted en las buenas y en las malas. A ver, ¿cuál de ellos estuvo en las malas? Parranda de mentirosos. Y eran doce escogidos por él. Ahora tú te imaginas amigos o familiares o conocidos que llegan a veces por azar a la vida de uno. Que no los escogió. Que no los conocía antes de conocerlos. Porque Jesús, por lo menos los conocía antes de conocerlos. Porque Jesús tenía una premonición, una intuición muy elevada. Conclusión. Somos seres humanos y ellos también son seres humanos. Entonces, ¿qué hará? ¿Los aceptas así? Sí. Acéptalos así. Es que estamos en este planeta. Entonces, retira ese sentimiento que tenías de esas supuestas traiciones. No, traiciones no. Ellos son así. Y actúan así. Porque son humanos. Usted también tiene por ahí una cosita escondida. ¿Algo que pasó en una fiesta? ¿O le refresco la memoria? Es que somos humanos. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿perdonas todo eso? Sí. Perdona todo eso. Y en ese espacio coloca cosas bonitas, felices. Puedes poner una playa. Un bosque. O un arco iris nocturno. Bien bonito. Luminoso de colores. En esa noche con luna llena. Porque mucha gente si pone el arco iris, pues lo pone de día. Usted lo puede poner de noche bien bonito. ¿Qué colocaste? Una fogata. Ah, eso que buena belleza. ¿Sabes qué diferencia con lo que tenías antes? Entonces, ahora con algo tan bonito. Ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Estoy como desesperada. Desesperada quiere decir que no quiere esperar. Porque si quisiera esperar y estaría dispuesto a esperar, no estaría desesperada. ¿Qué es lo que no quieres esperar? Estoy como encerrada. Ah, ahora sí. Observa si es en la vida actual o una vida anterior. Atrás. Es una vida atrás. ¿En esa vida eres hombre o mujer? Mujer. ¿Jóven o vieja? De lo largo. Cuarenta. Treinta y cinco, cuarenta. ¿Cómo te llamas allí? Lucía. ¿Qué nacionalidad tienes, Lucía? ¿Qué nacionalidad tienes, Lucía? ¿El idioma que hablas allí es el mismo que yo estoy utilizando? No. ¿Quieres hablar un poquito en tu idioma? Yo me formo una idea de dónde estás. Háblame en tu idioma, Lucía. No va a ser difícil. ¿Difícil? Tengo una presión en el pecho. Ajá. ¿Y estás sola o con alguien, Lucía? No, hay mucha gente. Estamos como escap... escapando. Estamos escapando. Ni me llevan como escondida. ¿Me llevan como escondida? ¿Eres importante para el grupo? Al parecer... Al parecer soy importante. Lucía, ¿y es de día o de noche? Noche. ¿Y por qué están escapando? ¿Qué sucedió? ¿Son tiempos como medievales? Es tiempo medieval. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Algunos los están atacando a ustedes? Sí, nos quieren quitar unas propiedades. Ya caí. ¿Qué sucedió, Lucía? Una lanza que aún me atravesó. Una lanza me atravesó. ¿En el pecho? Ajá. ¿Mueres a consecuencia de eso? Sí. ¿Perdonas a quien haya lanzado esa lanza? Sí. ¿Y te desprendes fácil de ese cuerpo, Lucía? Tú eres espíritu. Ese cuerpo es un vehículo transitorio. Sí, solo que me quedó mi hija pendiente. ¿Dejaste una hija? Ajá. ¿Y estaba pequeña o grande? Pequeña. Lucía, somos espíritus viajeros del tiempo. Observa si en alguna otra vida se van a volver a encontrar ustedes dos. Sí, ya nos hemos encontrado. Nos hemos encontrado en otras vidas. Lucía, ahora que ya estás libre de ese cuerpo, ¿pudieras hablarme en tu idioma para yo saber cuál era? ¿Verdad? 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 Continúa que vas bien. B, H, C Beheisen kinder. Wey... Wey klug. Guten Morgen. Guten Nacht. Tschüss. Hoy. ¿Te es familiar lo que te estoy diciendo? Sí, algo. ¿Hablas alemán? Un poco. ¿Qué nacionalidad tenías allí, Lucía? ¿Irlandesa? Eres la antesa. ¿Eras feliz? Sí. Entonces, Lucía, si la luz lo permite, transmítela esa felicidad también a Chiara en la vida actual. Llénala de felicidad. Llénala de alegría. Y te voy a pedir algunos favores para Chiara. Los ataques de ansiedad que antes tenía Chiara, ¿se los retiras todos? Eres el mismo espíritu y lo puedes hacer. Simplemente cambio el cuerpo. ¿Listo? ¿Listo? ¿Retirados? ¿Listo? ¿Retirados? ¿Listo? ¿Retirados? ¿Listo? ¿Listo? Me voy. Me avisas cuando esté lista, sin la ansiedad. ¿Vosotros? Citamos. Un poco tiempo. ¿Listo? Bueno, retírales el poquito que falta Ya Punto siguiente Cuando me asustaba o me estresaba Se me iba la respiración ¿Eso tiene que ver con tu vida pasada como Lucia? ¿Viene de otra vida? Parece Entonces vamos allá Para darnos cuenta de que fue lo que sucedió ¿Eras hombre o mujer? ¿Eres hombre o mujer? ¿Cómo eras allí? Todavía no lo veo, es de día ¿Es de día? ¿Y qué está sucediendo? Soy mujer Soy mujer Joven o vieja Joven ¿Y estás en el campo o en alguna ciudad? Ciudad ¿Y qué está sucediendo? Voy caminando por la calle Voy con una cita Voy angustiada Voy a ver oficinas como unos 5 5 o 6 hombres sentados esperando 5 estamos discutiendo de que me quieren quitar una propiedad de uno de mis hijos es algo muy triste salgo llorando me voy para la casa agarro todas las cosas y me voy a un campo y 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 Esto va a ser una pregunta directa. ¿Cómo te llamas allí? Ángela, Angélica. Bueno, entonces por ahora Angélica. Si es Ángela, después lo cambiamos. ¿Qué nacionalidad tienes, Angélica? ¿Quéading pronto hay alguna pregunta? ¿Qué digitalidad tienes, Angélica? si observa si lo haces solo paso un par de noches paso un par de noches me voy a casa como de una amiga otra persona, una mujer me refugia ¿sigues triste todavía? si ¿cómo te llamas? Angélica listo Angélica avanza un poquito en el tiempo en esa vida quiero darme cuenta que sucede ¿qué pasó? y va en un caballo tengo un accidente en el caballo y caigo en un lago tengo un accidente y caigo en un lago ¿te ahogas allí? si ya entiendo de dónde venía la sensación de no poder respirar ahora quiero saber de dónde viene la sensación de obstáculo de taco en la garganta ¿te golpeaste con alguna rama cuando ibas en el caballo? si si pareciera pero no fue con el caballo fue un accidente anterior en un accidente anterior me golpeé en la garganta Angélica ¿te desprendes fácil de ese cuerpo? poco 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 pasas hacia la luz o ya estás en la luz ya estoy ahora que estás en la luz haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dime qué tenías que aprender en ella el cerebro y o ya está ya está y ya está ya está y y y y y y y a no ser tan desesperada tenía que aprender a no ser tan desesperada ¿y qué consejo le quieres enviar desde la luz a Kiara en la vida actual? que vaya con calma toma las cosas con calma ¿le retiras esa sensación que tenía de taco en la garganta y de no poder respirar a veces? sí retira eso, eres el mismo espíritu y lo puedes hacer ahora quiero saber de dónde venía el temor a la claustrofobia a los espacios cerrados estamos viviendo poco más en su niñez en la niñez ¿qué le sucedió? las emociones reprimidas emociones reprimidas ¿y qué tiene que ver eso con espacios cerrados? ¿qué tiene que ver eso con espacios cerrados? ¿y es como se siente toda reprimida dentro de una caja? eso, no poder expresar las cosas sentirse como en una caja ¿le retiras eso? ¿para que ella empiece vida nueva hoy? ¿esos últimos 58 años que le faltan? claro entonces retiraselo completo todo lo que tenga que ver con espacios cerrados aviones ascensores expresión de emociones libérala que sea la que hará más libre de todas las espontáneas ¿listo? así todo la molestia en la garganta la opresión en el pecho retírale todo eso la congestión para respirar en las noches retírale todo eso la depresión que a veces sentía esa depresióncita ocasional retirasela la inseguridad que sentía a veces cuando se comprometía en una relación retírale eso y ella quiere sentirse merecedora de lo económico ayúdale también con eso y quiere ser más concentrada en los proyectos que emprenda y además quiere dormir plácida y profunda por la noche y le retiras también las ideas que haya tenido de que le hicieron brujería retírale eso que Kiara quede hoy como nueva porque Kiara eso es lo que quiere Kiara ¿listo? ¿quedó como nueva para esos 58 que le faltan? sí ¿considera entonces que ya está lista para regresar y comenzar desde ya mismo a disfrutar esos cambios que decretó en su vida? claro entonces la despiertas tú bien feliz bien contenta bien alegre bien optimista sí oyes sí entonces procede a despertar esta belleza Night la desatabilidad estáogado y la desatabilidad se considera la desatabilidad la desatabilidad que ya está se considera la desatabilidad Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás hoy? Estoy muy bien. Bien. Gracias. ¿Estás feliz? Sí. ¿Qué sensación tienes? ¿Qué sensación tienes? De plenitud, descanso, felicidad. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que están llenas de plenitud. ¿Permites compartir esta experiencia con otras personas también llenas de plenitud? Sí, claro. Entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes descargar. Ya. No. 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 No.